Bailemos, eh, la noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan que hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Bailemos, eh, la noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan que hace tiempo ¡Que viva la noche esta noche! ¡Wow! Ahora sí, señoras y señores, nos vamos a bailar la cumbia de siempre ¡Pero como nunca! ¡Más agresivo! ¡Esas manos arriba! ¡Arriba, arriba! De alguien se ve, que no te hice a tu cintura Ese traje sin confort le queda bien Confinado con su lindicolor café, que bien se ve Me lo quito a tu cintura Cuando vayan a estar los dioses la quieren ver Yo no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Bailemos, eh, la noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan que hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Bailemos, eh, la noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan que hace tiempo ¡Oh! Bailemos, eh, la noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan que hace tiempo Bailemos, eh, la noche está para un reggaetón lento Bailemos, eh, la noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan que hace tiempo De esos que no se bailan que hace tiempo Bailemos, eh, la noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan que hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Bailemos, eh, la noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan que hace tiempo Bailemos, eh, la noche está para un reggaetón lento Oye, ahí es como suena ¡Cinema! 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 ¡El abrazón!